Barrio Bajo, estilo bandido, The Real G, Crazy Team La misma placa, la dope class, mafia, eh, eh, dímelo Nando Mi vida mala, vivo como quiero, pero ya perdí la calma Me gusta lo bueno, pero sin hacerme drama La mota la quemo con una loca en mi cama, ella siempre me llama Mi vida mala, vivo como quiero, pero ya perdí la calma Me gusta lo bueno, pero sin hacerme drama La mota la quemo con una loca en mi cama, ella siempre me llama Me comporto como quiero, gasto dinero, a mi familia, a mis hijos los quiero La feria de rapero, cuando puedo copero, al cabo que el dinero no me llevo cuando muero Soy sincero, más rapper que ratero, prefiero andar en cero que de loco cagalero Les cayó el agua cero pa' que se pongan las pilas, el pinche sacerdote vino a darle las doctrinas Saco las guinas, mi gente en la esquina, y el pinche pitufo bien recio patina Quien es adivina el que suena machín, una pinche doppel, placazo hasta el fin Arriba y abajo del ring, dando peleas sin tirar los guantes El mismo malandro de antes, el narco rapero de los comandantes Mi vida mala, vivo como quiero, pero ya perdí la calma Me gusta lo bueno, pero sin hacerme drama La mota la quemo con una loca en mi cama, ella siempre me llama Así mi vida loca, esto es lo que toca, andar en lo malo con toda mi blota Quiero dejar la mota, siempre ando por arriba de la nota Siento que en mi mente ya miro me explota Quieren verme mal porque ando bien Creen que de la cima me voy a caer Yo tranqui, siempre me la vivo al cien Piensan que conmigo van a poder Venemos de gente mala, ya no le tengo miedo a nada Mis rimas son las más pesadas Es mejor el estilo mientras se revelan Seguimos estribuyendo, mi merca coltado con largas y cosas Siempre andamos al tiro arriba de las trocas Ya se la han sabido, somos la misma placa Una baby, me la paso relajado, me la vivo Con mi cuerno, por un lado, por todas partes Ya he sido buscado la vida mala De mi se ha empoderado Mi vida mala, vivo como quiero, pero ya perdí la calma Me gusta lo bueno, pero sin hacerme drama La mota la quemo con una loca en mi cama Ella siempre me llama Mi vida mala, vivo como quiero, pero ya perdí la calma Me gusta lo bueno, pero sin hacerme drama La mota la quemo con una loca en mi cama Ella siempre me llama La mota la quemo con una loca en mi cama Gracias.